Hola, mi nombre es Lugo Ortega y estamos en The New Auto Toy Store, la mundialmente reconocida tienda de autos de lujo. Si estás interesado en las marcas mundialmente famosas, Rolls Royces, Ferraris, Lamborghinis, Porches, los tenemos todos. Nuestro showroom está ubicado en Pompano Beach, Florida. Visítanos y encontrarás todas las opciones para tu financiamiento. Pregunta por nuestro programa y te ayudaremos a obtener el carro de tu sueño. Visítanos en nuestro showroom acá en Pompano Beach. Te esperamos verte muy pronto.